Creo que soy la mejor candidata para hacer ambas cosas, para ampliar la base social de nuestro partido y recuperar a los votantes que alguna vez se fueron y para sacar a Sánchez cuanto antes del gobierno. Está allí sin que le hayan votado los españoles, cediendo a los populistas y a los independentistas y necesitamos un gobierno que se preocupe de todos y no solo del mismo. Parece mentira que los independentistas hayan hecho de Cataluña con lo que ha sido siempre el territorio de la imposición y del silencio. Pedro Sánchez le han regalado al gobierno de España y ahora está dispuesto él a regalar España. Yo estoy aquí a llevarles la contraria a los independentistas, todas las querellas que quieran, una a una. Pero no nos vamos a callar. Pedro Sánchez ha llegado al gobierno y el gobierno es un Boeing 747 para pilotarlo, no para sentarte y ponerte las gafas de sol, para pilotarlo. Y jamás ha llevado una avioneta. Asusta, ¿eh? ¿Quién ha hecho que hoy por hoy Esquerra Republicana de Cataluña, el PDCAT no, porque ya no son el PDCAT, el Junts per Cataluña y el resto de los independentistas no tengan líderes porque están descabezados? Mariano Rajoy y el Partido Popular. El abochornante espectáculo que para cualquier demócrata ha sido presenciar hoy el falso debate en el Parlamento de Cataluña. Creo que no he pasado más vergüenza democrática en toda mi vida política. Yo por eso le pido a Pedro Sánchez que aplique la ley y que no mire para otro lado cuando de nuevo vuelven a pedirle una consulta y una declaración unilateral de independencia.